FASTIDIO SUIZO BUSÓN PARA PERRO SAN BERNARDO ALCOLIÑO ¡Nadie sabrá! ¡Nadie sabrá! ¡Nadie sabrá! ¡Ay, ay, ay! ¡Sal yo! ¡Yo! ¡Nadie sabrá! ¡Vete, pobre infeliz, y no vuelvas nunca! ¡Nadie sabrá! ¡Nadie sabrá! Por la política ¡Claro que es por la política! ¡Perdónenme! ¡Perdónenme! ¡Se me agradece que soy alpinista ese pelino! ¡El mejor amigo del hombre lo tratan como un perro! Es dramático, ¿verdad? ¡Un alpinista en peligro, viejo amigo! ¡Yo te salvaré! Terminaron tus problemas, amigo. ¡Llegó la ayuda! ¡De ti, Marín, de dos pingüeros! ¡Primero a ti te salvaré! ¡Ahora te salvaré a ti! ¿Qué pasa contigo? ¡Ya basta! ¡Bájame! ¿Dónde están los otros? ¡Ah, ahí está uno! ¡Tranquilo, amigo! ¡Yo te salvaré! ¡Ven, carrito, ven para acá! ¡Ahora está para! ¡Qué truco tan sucio! ¡Yujú! ¡Tranquilo, amigo! ¡Te salvaré! ¡Te salvaré! ¡Te salvaré! ¡Te salvaré! ¡Te salvaré! ¡Te salvaré! Buen juego. Mami. ¡Santo Dios! ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué pasa con los alpinistas perdidos? Un alpinista empelle a derrogar. Tranquilo amigo, yo te salvaré. La ayuda llegó, te salvaré. ¡Espera! ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Soy tranquilo! ¡Yo te voy a salvar! ¡Espera!